Desde este miércoles 28 de junio hasta el lunes 3 de julio, Autoservicio La Quinta tiene Precios Locos en productos seleccionados para sus clientes. Aplican todas las sedes del supermercado. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos este miércoles 28 de junio hasta el 3 de julio a nuestro gran evento Precios Locos, donde encontrarás más de 50 productos con descuentos de un 30, 40 hasta casi un 50% de descuento. Por eso los invitamos para que vengan a todas nuestras tiendas del 28 al 3 de julio, nuestro gran evento Precios Locos. Usted podrá encontrar más de 50 productos con grandes descuentos de un 30, 40 y hasta un 50% de descuento, lo que hará rendir su dinero. Los invitamos a todos nuestros puntos de venta, Aguachica, Burcaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Precios Locos del 28 al 3 de julio, más de 50 productos con descuentos. No se puede perder esta gran promoción de Precios Locos en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.